¿Qué te parece el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en el curso? Muy buena, muy buena. Como he dicho, el entender al perro es muy importante tanto a nivel profesional como a nivel de usuario. ¿Lo volverías a hacer o lo recomendarías? ¿Crees que te ha valido la pena venir a este curso? Totalmente. ¿Y lo recomendarías a otras personas? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!